Y en medio de miles de simpatizantes, funcionarios, exalcaldes y alcaldes del Partido Acción Nacional, Manolo Jiménez entregó la documentación ante el Comité Estatal del PAN para participar como precandidato a gobernador en las próximas elecciones 2023. Gracias por recibirme aquí en el Comité Estatal del PAN, con los que hemos venido trabajando desde diferentes trincheras. Y eso lo hicimos porque desde hace tiempo entendemos que la política se tiene que ciudadanizar. Entonces, que estoy muy contento de estar aquí y de saludarlos a todas y todos. Y para mí, pues, es algo muy importante el poder estar aquí registrándome como aspirante a la candidatura y a la gobernatura del Estado. Porque hace algunos días, cuando presenté mi renuncia como secretario de Inclusión y Desarrollo Social, comenté que íbamos a tocar la puerta de diferentes instituciones políticas para hacer un gran frente ciudadano, invencible. Y hoy quiero agradecerle al PAN por abrirnos esa puerta. Muchísimas gracias. Hoy es un día histórico para Coahuila. Porque partidos políticos que anteriormente han competido y que han sido adversarios tienen la capacidad de anteponer los intereses generales de Coahuila y México ante los particulares o de grupos. Esto se llama ciudadanizar la política, donde los colores de partido quedan en segundo plano. Y primero va lo que se tiene que hacer para lograr que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida. Así lo hice como alcalde de Saltillo. Ciudadanizamos el gobierno. Aplicamos una fórmula mágica de trabajo en equipo con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno. Incluso algunos integrantes de Acción Nacional fueron parte de este gobierno, como regidoras y regidores con quienes tuvimos una excelente relación y juntos tuvimos grandes resultados. Resultados, por ejemplo, como el Consejo Ciudadano de Contraloría, que estaba integrado por 12 saltillenses, mujeres y hombres, profesionistas, empresarios, comerciantes de mucho prestigio aquí en Saltillo. Y que estos ciudadanos, este Consejo, tenía acceso a los ingresos, a los egresos, a las compras, a las licitaciones del municipio.